¡Le mete! ¡Se le mete! ¡Le mete! ¡Ese es sabor al cierre y no! ¡Se detiene esta hemorragia! ¡Tremenda imagen que vemos! ¿Y querido Kikine? Sí, no, no, ahí se le ve. Pues ahí se tiene fracturada la nariz, ¿no? Porque en la parte de arriba la nariz se le ve hinchado, se le ve inclusive un corte. Ahí a Dineno. Hijo, si no se le detiene la hemorragia, no puede continuar. En el tema del tabique, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente vino el impacto del brazo de Santa María y le terminó moviendo el tabique. Y aplaudir el profesionalismo de ese hombre que con el tabique roto, como sea, quiere entrar y quiere luchar y quiere... ¡Y van a revisarla! ¡Van a revisarla para un posible penal, señores! Sí, la mano de Santa María que yo les comentaba que, bueno, era... Todos van viendo la pelota. Vamos a ver si no consideran que tiende demasiado la pelota. Y es penalti, ¿eh? A ver, algo le han de haber dicho el bar por esta situación. A ver, vean dónde está el balón. Y va volteando de otro lado. Penal. Me termina dejando el brazo. Sí. Y que la mirada de Santa María... Sí, pero el movimiento del brazo hacia atrás me parece... Eso es un penal. Penal. Mete el antebrazo sobre la cara. Mete el antebrazo a la cara totalmente. Espira el brazo y termina... Eso es penal. ...dejándole en el rostro... ...el brazo Santa María. Sí. Ah, al jugador de Pumas. Sí, ahí está el brazo. Ahí estirado. Y el movimiento del brazo... Hay un movimiento hacia atrás de Santa María. Y a mí me parece que es penal. No tiene nada que ver si no estás viendo al jugador. Claro. Tú puedes sentir al jugador, ver la pelota y estirar el brazo y voltear. Incluso la intención, porque su intención es ganar impulso. Sin embargo, en ese movimiento estirado, no hay ninguna duda de cómo lo crezca y lo vimos incluso. Yo era el contacto ahí con el jugador. Vamos a ver cómo lo observa ahí el hombre que está encabezando que es Ángel Roy el bar. Y no toca la pelota. Santa María no toca la pelota. Eso en algún momento lo pudo haber excedido. Pudo haber excedido también. De que se mercara la falta. Yo también creo que hay elementos que no parecen. Sí, es penal, es penal. Independientemente de la inscripción, ¿eh? Jorge Isaac dice nada. ¿Sí? ¡No, señores! ¡Ok, mira!